El punto de acuerdo que presenta la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la Sextagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que haga un llamado al personal administrativo de las escuelas y las madres y padres de familia de las y los estudiantes poblanos, para que no sean realizadas fiestas ni viajes de graduación y de esta forma se pueda evitar la detonación de más contagios del virus SARS-CoV-2 COVID-19 en nuestra entidad.